Esta cuarta etapa tiene 155 kilómetros, sin grandes dificultades a pesar de ser una etapa de montaña, mejor dicho confinar en montaña, si es verdad que va a haber varios puntos a destacar en el día de hoy. Primero, el puerto de Orduña, la vertiente difícil, la vertiente del País Vasco, que es uno de los grandes puertos de esta comunidad. Ahí seguramente la carrera se rompa y de ahí pueda surgir algún grupo de corredores. Los de líderes, tranquilos, a guardar fuerzas para el momento final. La aproximación final va a ser otra vez muy dura para todos los corredores, porque no sólo habrá que salvar Orduña, esos abanicos que seguro que se armarán, sino sobre todo ya esta parte final, las posiciones de cabeza van a ser muy codiciadas. La llegada o la entrada al puerto es por cartera estrecha y eso anima a todos los corredores a tomar posiciones, así que aquí ya metidos en el caray, habrá ese arreón final para colocar a los líderes de cada equipo en unas buenas posiciones en el inicio del puerto. Agua bendita, agua milagrosa. Mira, esto es la libertad que se puede tomar uno, un día como hoy. Los ciclistas van a pasar aquí como un tiro y van a ver con una envidia esta fuente que... Este agüita milagrosa, no sé si me va a permitir ganar hoy, pero ir un poquito más contento. Bueno, ¿qué, Pedro? ¿Estás animado a subir el Valdezcaray? ¿Te acuerdas ya? Cuatro veces se ha subido, eh. Y tu nombre está ahí grabado en letras de oro. Has ganado una vez y todo. Bueno, ahora lo cuento, mientras vemos la subida. Vaya vida que llevan algunas, eh. Bueno, yo a castigarme ahora un poquito porque... Valdezcaray lo tengo aquí ya. Aquí mismito empieza. Tenemos aquí el cruce... Y atarse a los machos. Bueno, y aquí ya es que... El puerto en sí son trece kilómetros como vemos en el cartel. Y ya empezamos lo más duro. Y aquí plato pequeño, inmediatamente. Lo más complicado de esta extensión son... Bueno, yo creo que se va a ver además fácilmente los dos primeros kilómetros. Rampas del ocho, del nueve, del diez... Pero vamos a decir que nunca van a superar luego ya. Pasar los dos kilómetros el siete por ciento. Y con que sea un puerto largo... Va a ser muy tendido. Va a haber muchos descansos. Una característica... A otros que vamos a subir este año... Es la cartera. No es que esté mala. Pero sí que bueno, está un poquito botosa... Piso irregular... Que eso siempre añade una dificultad a la ascensión. Bueno, tenía pendiente... Comentaros mi victoria, ¿no? Aquí... En Valdezcaray. Pero también... Es la quinta vez que se va a subir este puerto... En la Vuelta a España. Tres veces en Contralog. Una en línea, que fue la primera vez en el... 1988. Y luego de ahí vamos a saltar... Pues al año actual. Al 2012. Lo más bonito de este puerto es la parte inicial. Es una zona arbolada... Las rompas más duras... Y posiblemente lo más atractivo, ¿no? Como puerto de montaña. Porque luego poco a poco la... La arboleda desaparece. Empieza a entrar el viento... Que suele ser habitual siempre en esta zona. Y eso va a frenar mucho... Yo creo que... Las opciones de los favoritos... De los más fuertes de la carrera. Y a lo mejor pues... Podamos vivir... Un desenlace como en el del 88. Un grupo de corredores... De unos 20, 25... Disputando el sprint... Para la victoria de etapa. Esta extensión a la estación de esquí de Valdezcaray... Si acaso puede tener una ventaja... Un inconveniente... Dependiendo las fuerzas... Es que prácticamente se ve en todo momento lo que queda. Las rampas... Ves a los corredores y van lejos o cerca. Y sobre todo... Bueno pues... Se ve que realmente no tiene... Unas rampas muy duras... Es muy constante... Y siempre el viento es el que da... La mayor dificultad a la carrera. En los últimos años en la Vuelta a España... Pues como decía... Desde el 91... Que fue la última vez... Que se subió en Contraló... Siempre se ha recurrido a la Sierra de la Demanda. Que está ahí un poquito más a la derecha. Y ese sí que es un puerto mucho más... Exigente. Pero bueno a mí... Llegar aquí a Valdezcaray me trae muchos recuerdos. Ya que... Ya de aficionado llegué a correr y todo. Una prueba en línea, una Contraló... Luego afortunadamente la Vuelta a España... También con triunfo. Así que... Es un día que me trae buenos recuerdos... Llegar aquí. Que... Bonito día eh hoy. Bueno, cambio de asfalto. Esto ya indica que estamos llegando. Pues ya está todo el pescado vendido hoy. Ya hemos visto que... Que esta estación de esquí de Valdezcaray... A lo mejor no es muy dura, ¿no? Y es posible que no haga diferencia entre los favoritos. Pero hay que tener una característica. Que si la hay, posiblemente... El culpable sea ese viento de costado... Que pega la zona de aros de Santo Domingo... La calzada... En esa aproximación a este puerto. Así que... Por demás... Es posible una llegada de un grupo de 20, 30 corredores... Al sprint... Y que si alguno de la general se descuerga... Es porque los abanicos, esos descolores... La ha sorprendido. Bueno, os dejo. Estas son las dos primeras etapas. Posiblemente... Digo, dos etapas de montaña con fina en alto... Menos duras. Las que vienen ahora... La gallina, los lagos, ancares y todas esas... Eso sí que son palabras mayores. Así que iremos viéndolo los próximos días. Hasta luego.